Para conversar de un libro bastante particular, nos acompaña Paloma Sánchez. Bienvenida, Paloma. Paloma es docente y ha escrito Fragmentaria, que es una obra como Paloma. Caracterízala un poquito. Hola, Carlos. Gracias por la invitación. Por favor. Fragmentaria es una obra literaria interactiva, que fue pensada originalmente para la web y tiene un formato bastante particular en el cual los lectores pueden navegar y elegir su recorrido de lectura. Además, ese recorrido de lectura va acompañado de otros recursos, otros lenguajes, de música, de animaciones, fotografía. Permitidos por el contexto multimedia, ¿verdad? Exactamente. Por estar en la web. Exactamente, exactamente. Sí, el proyecto está alojado en la página fragmentaria.com o .com.ar, cualquiera de las dos puede acceder. Ahí estamos viendo la captura de pantalla. Exactamente, ese es el home de la página. Lo que vemos así, esos textitos en negro que se mueven unos sobre otros, son enlaces, ¿verdad?, que dan acceso a capítulos o a fragmentos de la obra, ¿verdad? Exactamente, exactamente, sí. Ahí ingresaron a un capítulo específico, embriaguez, que se va a ir poniendo fuera de foco, porque es parte del recurso que tiene ese capítulo, digamos. La tipografía se va poniendo fuera de foco porque el lector se va emborrachando. Vos sabés que yo leí, claro, este es uno de los que estuve viendo, y no sé si no fue el primero, y dije, pucha, tenés tanto anteojos. No, no, después, claro, me cae la ficha. O sea, el detalle es que algunas de las palabras que conforman ese fragmento están en otro color en pantalla, y cuando uno le pone el puntero encima descubre que son hipervínculos que permiten relacionar esa palabra, o sea, usarla como llave para abrir otro texto u otro fragmento, ¿es así? Exactamente. Uno puede ingresar a la obra desde diferentes puntos. Puede ingresar desde esta pantalla inicial que veíamos, esta nube en la cual selecciona la palabra que más le llame la atención o que le atraiga, o ir navegando por el interior de la obra a través de estos hipervínculos que se proponen en cada uno de los textos. Y también hay otra posibilidad que tiene que ver con una lectura más lineal de la obra, en la cual, en vez de navegarla a través de la nube, se va seleccionando siguiente, siguiente, y hay un camino propuesto de lectura posible. Muy bien. Yo no había llegado al detalle, me quedé más interesado en la posibilidad de navegarla a la obra, que me había pasado por alto el detalle de que podías pasar a un siguiente, que había un siguiente, o sea, que había un recorrido propuesto de lectura. Exactamente, sí. ¿Por qué existe esta obra bajo esta forma? Bueno, porque creo que hoy los, digamos, los formatos y los soportes están como sufriendo grandes transformaciones, que por ahí los lectores tienen otros intereses, que pasamos mucho tiempo frente a las pantallas, y bueno, a mí particularmente me gusta la web, me gusta pensar en otros formatos, en otros posibles recorridos, en otras formas de lectura. En la Facultad de Periodismo investigo ese tema, soy docente también en cátedras de Comunicación y Recepción, vinculadas a tecnologías, y bueno, en ese sentido, digamos, es una temática que a mí hacía años ya que me estaba movilizando, y la idea fue tratar de proponer una obra literaria con otro formato posible. Digamos, no pensar, hoy por ahí cuando se habla de esta discusión entre el papel y lo digital, se piensa en un traslado bastante lineal de lo que es el papel a la web. Lo más normal es encontrarnos con un PDF que lo que hace es retratar el papel, nada más que uno lo puede descargar en la pantalla. La idea de Fragmentaria es romper con esa lógica y proponer una lógica nueva. Está buenísimo. Te voy a invitar a que te quedes un rato más para seguir conversando de este trabajo. Te lo dejo, te traslado la inquietud para que lo vayas pensando. Me gustaría que habláramos un poquito respecto de la nueva idea de lector, cómo sería el nuevo lector que hay en este tiempo. Pero ahí te traslado la inquietud y vamos a ir a una pausa, y en un ratito volvemos y seguimos conversando de esto. No se muevan de ahí, allá vamos, y enseguida volvemos. Quédense con nosotros, ya seguimos con más Plaza 56 en este jueves 16 de mayo. ¿Qué pasa, papá? En los bosques solitarios con las flores que no crecen, y las nubes que no pasan y se van. Lo que ves es lo real, si lo ves ya no está. Lo que ves es lo real, si lo ves ya no está. Lo que ves es lo real, si lo ves ya no está. Lo que ves es lo real, si lo ves ya no está. Lo que ves es lo real, si lo ves ya no está. Lo que ves es lo real, si lo ves ya no está. Lo que ves es lo real, si lo ves ya no está. Impulsado por el Gobierno Nacional, libre y gratuito. Que se expande a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, brindándote la mejor calidad de señal y mayor cantidad de contenidos, a través de tecnologías de avanzada. Para adquirir la televisión digital abierta, o ante cualquier duda, llamanos, gratis, desde cualquier punto del país al 0800 888 6488. Para conocer más, ingresa a www.tda.gov.ar y a www.mitvdigital.gov.ar. Además, podemos encontrarnos en las diversas redes sociales para conocer tu opinión y atender a tus propuestas. Puedes seguirnos en Facebook, Televisión Digital Abierta, en YouTube, barra user, barra tda argentina, por Twitter, arroba tvdigitalar. Y también subí fotos y videos en Flickr, www.flickr.com, barra fotos, barra tda en imágenes. Y así podemos conocerte. Ante cualquier reclamo, consulta o inconveniente, mándanos un mail a reclamos.tda.gmail.com Nosotros estamos a tu disposición para informarte sobre todo lo que necesites y en el momento en el que lo necesites. Ya estamos conectados. Ya sos parte de la TDA. El presidente de la Universidad Nacional de La Plata participó del acto de colación de los primeros egresados en la especialización en docencia universitaria que tuvo lugar en la sala del Consejo Superior. 22 docentes de la universidad recibieron los diplomas de una carrera que fue creada para sostener un ámbito sistemático de formación del cuerpo docente de esta universidad. Seguimos ahora con más Plaza 56. Gracias, Lucas, por supuesto. Y lo prometido es deuda. Vamos a conversar un ratito más con Paloma Sánchez, que es la autora de Fragmentaria. Lo habíamos dejado ahí, en el freezer, durante la pausa. Pero yo te había preguntado, Paloma, ¿cómo es el lector que supone este tipo de nuevos textos o este tipo de nuevos modos de lectura? Bueno, en primer lugar, Fragmentaria creo que parte de la hipótesis de que hay un lector, digamos, curioso, con ganas de experimentar algo nuevo, porque, digo, Fragmentaria implica un desafío para el lector. De hecho, muchas personas que lo han leído me dijeron, bueno, fue como una experiencia extraña. A pesar de que pueden eliminarse las animaciones, la música, digamos, uno puede hacer una lectura un poco más tradicional en la pantalla, también el desafío, justamente, es que el lector tenga una participación más activa en el proceso de lectura y pueda seleccionar cuál es ese camino de sentidos que quiere seguir y con qué otros recursos los quiere complementar. Así que, bueno, por lo pronto eso sería un lector bastante curioso, que puede hacer una lectura justamente fragmentaria, por momentos, en diferentes espacios, digo, son capítulos bastante breves, que no necesariamente tiene que sentarse y leer toda la obra, porque además creo que puede llegar a ser algo bastante agotador. Puede leer un fragmento, un capítulo, dos, tres y otro día retomar la obra. También está pensado para un lector que pueda compartir esa obra a través de la red, que pueda recomendarlo. Un lector que no tenga plata también puede ser, porque es una obra gratuita, la cual puede tener acceso cualquiera. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco eso. Sí, obviamente tiene que tener acceso a internet, que tampoco es poco, es mucho. Así que, en ese sentido, bueno, es gratuita la obra, pero uno tiene que tener estos recursos que a veces escasean. Estaba pensando en cierta complicidad que se requiere por parte del lector con el autor, pero más allá del contrato de lectura tradicional, digamos, de creer por un rato en lo que se tiene frente a los ojos y seguirlo mientras, bueno, mientras el autor tenga, o el narrador tenga la magia como para mantenernos ahí interesados. Sino que acá por ahí hay una especie de, no te quiero decir, coautoría del relato que uno va percibiendo desde la realidad propia, ¿no? De pasar de un texto A al texto B, no es lo mismo que pasar del A al J y después al B. Quiero decir, en esa composición dinámica hay una suerte de nueva complicidad, tal vez una variante de ese contrato de lectura tradicional que requiere cualquier texto. Sí, ojalá, ojalá que se dé eso, digamos, es la idea, es el objetivo de Fragmentaria, sobre todo ese acuerdo de complicidad, de plantear un recorrido propio. Siempre igual el lector va a tener como cercado un poco ese camino de sentidos posibles, digamos, no podemos pensar en un lector que hace una obra propia porque Fragmentaria propone ciertos textos y no otros. Claro. Pero bueno, sí, es interesante que tiene cierta posibilidad de movilidad dentro de la obra. Dirían los griegos que lo que cambia en realidad es la retórica, en el caso, el ordenamiento de las partes en esa secuencia que conforman la lectura total de la obra. Pero bueno, como estábamos hablando de complicidades, vos misma, como autora, tuviste complicidades con otros compañeros, otros colegas, que también desarrollaron otras partes, además de los textos, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, yo escribí los textos y tuve la idea, pero en realidad para poder llevarla a cabo me ayudaron un montón de amigos, compañeros, hermanos, también mi hermano fue el programador de la obra. Mi hermano es el único que no ha recibido de la universidad, pero después todo el resto de los compañeros, Eugenia Linares que estuvo a cargo del diseño del arte, el chino Toledo, Santi Rodríguez, son egresados de Bellas Artes que hicieron la música. Mi marido también me ayudó con lo que es la música, casi toda la producción de la música estuvo a cargo de él, de Vicente Linares, y el video también. Y bueno, sí, la verdad es que conté con un gran equipo de amigos y de compañeros que apoyaron el proyecto y colaboraron desinteresadamente para que se pudiera concretar. Bueno, Paloma, no quiero despedirme de vos y mostrar antes una versión de una prueba impresa, también de fragmentaria, que uno dice, pero ¿cómo? Y aquí todo aquel otro trabajo, bueno, también hay lectores del sentido más tradicional que tal vez se acerquen con mayor facilidad a un soporte papel, como es en el caso de estas pruebas que seguramente ya estarán al alcance de la mano de todos en lo posible. Paloma, muchísimas gracias. Hablamos con Paloma Sánchez, autora de esta novedosa obra que se llama Fragmentaria.